Bueno y tenemos información importante, el gobierno de Guatemala ha decretado un incremento del 10% a los jubilados del estado y esto fue a través del presidente de la república en el siguiente mensaje. Hoy me quiero dirigir especialmente a los jubilados del estado, a esas personas que han dedicado los mejores años de su vida al servicio del país. Me es grato informarles que gracias a la sana y estable macroeconomía del país, a la buena gestión en materia de recaudación tributaria y las políticas de contención del gasto, en consejo de ministros hemos decidido y decretado un incremento del 10% al monto total de las pensiones de los beneficiarios del régimen de clases pasivas civiles del estado. Es decir, un incremento del 10% a la jubilación de los trabajadores del estado. Este incremento no puede ser menor a 300 quetzales. Esta medida cobrará vigencia a partir del 1 de noviembre del año 2022. Desde 1998, las clases pasivas civiles, los jubilados del estado, esas personas que han dado más de 20 años de su vida al servicio de la nación, no recibían ningún ajuste en sus ingresos. Hoy, en mi gobierno, tenemos las condiciones que nos permiten hacer justicia social con ustedes y continuar trabajando por la dignificación de todos los trabajadores del estado. Juntos, vamos avanzando. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga a los jubilados del estado, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Venía el presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey, dando a conocer específicamente este 10% a jubilados del estado como parte de un incremento.